El delegado federal del IMSS en la entidad, Flavio Carlos Rosado, informó que en la tercera semana del mes de julio se llevará a cabo la licitación para la ampliación de la clínica del IMSS en Cozumel, donde se invertirán 111 millones de pesos. Dijo que de 18 camas pasarán a 34, un quirófano y más consultorios. El inicio de la obra se podría dar a finales del año 2017 o principios del año 2018. El proyecto ejecutivo, aproximadamente la tercera semana de julio, cuando tengamos la fecha exacta se las haremos saber, me importa mucho que sepan que es una inversión de 112 millones de pesos. Ustedes saben que el 7 de marzo estuvo el maestro Miquel aquí con el evento de guarderías, el último año de preescolar en guarderías, anunció una inversión de aproximadamente 284 millones de pesos, de los cuales si sacamos cuentas 112 millones que va a tener esta ampliación remodelación es casi el 40% de la inversión total a Quintana Roo, va para el hospital de Cozumel. En muchos de los rubros crecemos en un 200%, en camas por ejemplo nos vamos de 18 a 34 camas, un quirófano más, es una muy importante ampliación remodelación y la licitación, repito, de lo que es el proyecto ejecutivo debemos tenerla la tercera semana de julio. Va de la mano la inversión de la infraestructura con el equipamiento, con el recurso humano, esto es bien importante, va todo completo, tenemos todo listo para poder atender a la derecha de bien. No son situaciones en donde queda la obra sin equipamiento o queda la obra de lo que tú estás comentando, sin el recurso humano que es tan importante, lo más importante el recurso humano para atender a nuestra gente. El inicio de obra como tal debe estar arrancando entre finales 17, principios 18 aproximadamente. Primero tenemos una licitación de proyecto ejecutivo y después la licitación pública de la obra como tal.